En realidad siempre me gustó el arte, pero uno va mezclando entre las manualidades, las artesanías y la pintura, experimentando. Pero en el secundario me lo pasé dibujando. Le hacía dibujos a todos mis compañeros. Cuarto y quinto año fue dibujar, dibujar, dibujar y ahí empecé con ciertos murales en la escuela. Como pidiendo permiso, o se planteaba una actividad, y me acuerdo en la sala de música, o salíamos al exterior de la escuela a hacer murales. Creo que eso fue más que nada lo que me definió por ese camino y que sabía que era lo mío, que me gustaba. Creo que mi obra, por lo general, a veces no, pero con más fuerza sí, es autobiográfica, o autodescriptiva, o autorreferencial. Podemos llamarla de distintas formas, pero creo que plasmo ahí mucha carga mía, de mis estados, mis periodos, mi forma de ser. Sí, se ve. En cada trazo, cada pincelada, en cada forma o cada boceto que va saliendo, va marcando así una clara sensación o estado mío. Conmigo van de la mano lo que es la pintura de caballete con el muralismo. Creo que me marcó eso del arte callejero, el arte en la calle. Creo que es de una formación política quizás, o quizás un poco sindical también, o una formación que tiene que ver con los orígenes de esto. Siempre me impactó esto de poder estar en contacto con la gente y estar pintando una obra en vivo. A mí me va mucho eso de pintar en vivo y que vaya sucediendo lo que va sucediendo. Que una persona pase y te empiece a preguntar y generar un diálogo a partir de lo que ella percibe. Esa cotidianeidad que se presenta en un mural, creo que es la mística de un mural y que me encanta. Creo que ese es el impacto que recibe la gente, que vos le estás regalando una obra que no está en un museo encerrada, no está en un museo para que se vea cada tanto cuando alguien quiere pasar o visitar un museo, sino es algo que es como un museo del pueblo. De alguna manera lo veo así, un museo de la gente. Y ese es el impacto, ¿no? Es totalmente distinto a hacer una pintura individual. Creo que cuando vas definiendo tu camino artístico, que vas buscándole, digamos, definición o más perfeccionamiento, o te vas capacitando más en eso y vas viendo esta posibilidad de poder trabajar de esto, creo que te lo va dando la misma vida. Yo lo tomé, digamos, estudio arte, me dedico a mi carrera artística, cuando empiezo a trabajar porque no puedo dejar de pintar y eso, más allá de que te dediques o no, yo creo que es un estado de la vida. Hoy por hoy no vivo de la pintura, sí vivo de enseñar arte, que está totalmente ligado. Si vos disfrutás de lo que haces y lo haces desde tu pasión y lo que metés en el aula, lo que metés en un taller particular, creo que eso te va definiendo qué es tu profesión. ¡Gracias!